La clase media se vería realmente impactada de hacerse esta modificación, pero ojo, ayer el Premier Villanueva ya salido en algunos periódicos, ha dicho que no, que no se va a tocar el impuesto a la renta, que eso no es así, que el ministro, bueno, lo ha dicho, pero que ellos en ningún momento tienen presente o consideran modificar el impuesto a la renta. No es la primera contradicción que hay entre el Premier Villanueva y el ministro de Economía y Finanzas, el señor Tuesta, pero bueno, igual estamos aquí con Jorge González Izquierdo porque sí nos afecta a todas las personas de clase media y la verdad es que nos descuenten, no sé, 100 soles, es un montón de plata, la verdad. ¿Cómo nos afecta? ¿Esto afecta el consumo? ¿Están haciendo caja a costa de la clase media? ¿Qué es lo que está proponiendo Tuesta? Buenos días, gracias por la invitación. Mira, ya políticamente el gobierno parece, por lo que dice la prensa y sobre todo el diario Gestión, parece que ya el gobierno ya zanjó la cosa, ha dicho claramente que no está en el radar, usando esa palabra, en el radar del gobierno cualquier modificación del impuesto a la renta. Sin embargo, es bueno explicarle a las personas cómo hubiera sido el planteamiento que el ministro de Economía anunció. ¿Cómo pagamos impuestos ahora y cómo se pagarían si es que entra en la propuesta del ministro de Economía? Porque hay límites, ¿no? Hay un límite máximo de ingreso al año que se paga impuestos. Miren, hoy día, hoy, el tema es así. Vamos a poner acá hoy. Hoy día, cada peruano, digamos, tiene derecho a descontar de sus ingresos anuales el equivalente a 7 unidades UIT. Eso lo descuentas automáticamente, o sea, no tienes que hacer ni un esfuerzo. Gano tanto, 7 UIT es tanto, esto menos esto, lo que queda ahí sobre eso pagaría impuesto a la renta. Así es hoy día. Pero, además, el gobierno anterior le sumó 3 UITs adicionales. Claro. Pero mientras esto es automático, esto me lo tengo que ganar yo. ¿Cómo me lo tengo que ganar? Tengo que estar presentando facturas, boletas, recibo. Me voy a un dentista y le digo al dentista, doctor, bueno, por lo que usted me ha cobrado, denme un recibito y con ese recibito me voy a la sunar. ¿Cuánto es la UIT para que la gente lo tenga claro? Ahora está 4.000, creo, 50, un poquito encima, ¿no? Ajá. Entonces, era 3 UITs. En total tenía 10 UITs para descontar potencialmente. Así era hoy. Claro. Supuestamente, y digo supuestamente porque el ministro de Economía no lo detalló, no lo especificó, ¿qué estaba planteando él? Lo siguiente. A ver. Esta deducción automática de 7 UITs, que para que la gente me entienda en fácil, las 7 UITs pasadas a términos mensuales, era que una persona que gana 2.075 soles hacia abajo no paga impuestos. Hoy día es así. 2.075 soles hacia abajo no paga impuestos. Contó con esto, ¿no? Entonces, la propuesta era esta. Mira, esto que es automático, reducirlo. Entonces, por ejemplo, lo pongo como ejemplo. No es que el MEFA o el ministro haya dicho esto. Lo pongo como ejemplo para que la gente lo entienda. Entonces, en vez de decir de 2.075 hacia abajo no pago impuestos, digo suponte, de 1.000 soles hacia abajo no pago impuestos. ¿Qué significa reducir esto? Claro. Entonces, digo yo, de 1.000 soles hacia abajo... Claro, está bajando la valla. Así es. No pago impuestos. Oiga, y los que están entre esto podrían empezar a pagar impuestos. Claro. Sin embargo, lo que he bajado es lo automático. Y esto que he bajado acá, lo sumo acá. Por ejemplo, bajo 5 UITs acá, que me da esto. Pero lo sumo acá y digo ahora son 8 UITs que tú puedes descontar de impuestos, pero con recibo, con factura. De acuerdo. O sea, para obligar a la gente a que se formalice. Pero vamos al mundo real, a la vida real. Yo voy al mercado a hacer mis compras y a mi casera no le pido que me dé una boleta. Por eso. Y además ellos dijeron lo siguiente, solamente va a ser para los casos en que haya, o sea, para el universo de productos donde se dé recibos electrónicos. A ver. Electrónicos. Una bodega. Electrónicos. Entonces, ahí se aplicaría esto con intención de formalizar. Claro, pero... Pero esto es pizarra. Esto es lo que quiero yo decir a las personas. Esto es pizarra y en la pizarra suena bien. No dice, voy a empujar a que la gente pida y se formalice. Y la gente se formalice. Pero en la vida real y en el Perú, formalizar la economía no es algo que me tome 12 meses, 24 meses. No, no. Me va a tomar 5, 10 o más años para lograr una formalización importante de la economía. Y durante ese tiempo que me toma, entonces la gente que está acá va a tener que pagar impuestos. Así es. Entonces, en la pizarra uno dice, bueno, lo único que he hecho es bajar acá, lo subo acá y todo chévere. ¿Y cuál sería...? No, no, pues en la vida real. No es así. Lo que conocemos como en la vida real no es así. Porque este universo al que te refieres, en donde dan boleta electrónica, es muy reducido. Yo compro mi mercado, oiga, le voy a decir a la que me vende mi frutita, déme pues la factura. No te dan, pues. Y a lo sumo te darán, pues el... O me darán en manos, pero no electrónico. No le digo, es que usted me tiene que dar electrónico. Mándemelo a mi correo electrónico. Me va a mandar a volar, pues, y le digo, usted tiene que darme un recibo electrónico, imagínate. Eso va a tomar años. Y en ese intertanto me vas a obligar a pagar impuestos. ¿Qué porcentaje se le descontaría, por ejemplo, a una persona que está ganando 2.075 soles? De arranque empiezas con 8%. 8%. Así es el actual. Podemos sacar la cuenta, a ver, 2.700... Claro, por ejemplo, alguien que gana 2.000 soles. Ajá. Si no se cambia el 8%, ¿no? Alguien que gana 2.000 soles pagaría 160 soles. 160. Y 160 para la canasta familiar es un montón de dinero. No, y a eso le tienes que quitar la AFP, que por lo menos son 12 puntos. Entonces, 12 puntos de AFP más 8 puntos de impuestos a la renta son 20 puntos que me descuentan mensual. Porque acá estamos hablando solamente de aquellas personas que trabajan en la formalidad. Nada más que es en planilla más los que dan su recibo electrónico. Entonces mejor no me des ni siquiera recibo por honorarios. Prefiero trabajar por lo bajo, me dan dinero y no me den cuenta. Y ni siquiera tiene que pasar por un banco, ¿no? Para que no me detecten. La gente que está metida en el ámbito de las empresas privadas, sobre todo con la gente joven, veintona y trentona, ¿sabes lo que el trabajador sabe lo que él pide? Oye, no me pongas en planilla porque me vas a descontar AFP y ahora me descontarías impuesto a la renta. Él mismo te pide. Ya depende del empleador si lo hace o no lo hace. Ahora, ¿esto a su vez no disminuye la capacidad para consumir? A eso voy. Esta era la propuesta. Que en la pizarra es sensato, ¿no? Voy a obligar a formalizar a la gente. Pero en la vida real te va a tomar un buen número de años. Y mientras tanto le vas a hacer pagar a la gente que no está pagando el impuesto, le vas a hacer pagar. Que son gente de menores ingresos. Entonces, si antes a una persona le llegaba 100 soles al bolsillo, ahora le va a llegar 80 soles al bolsillo. Ajá. Obviamente, si mi ingreso se reduce, mi capacidad de gastar también se reduce. ¿Y cuál es el impacto en el consumo entonces y en el crecimiento de la economía? Esto se llama un impacto negativo de demanda, que justo ahora que la economía está temblecona, justo le meto este shock adverso de demanda y lo que va a hacer es que en el corto plazo, entendiendo por corto plazo 6 meses, 12 meses, me va a hacer así. Me va a golpear la reactivación de la economía. Entonces, recaudo más, pero mi consumo baja. En el corto plazo va a bajar. Y el consumo es lo que pesa en la economía. Y si a esto le sumamos el selectivo al consumo, que acaban de subir sobre todo a los combustibles, al dice, entonces estás teniendo en el corto plazo, 6, 12 meses, estás teniendo dos efectos negativos. Uno de oferta negativo y uno de demanda negativo, que te hace así, ese es como un avión que está queriendo despegar y alguien le hace esto. Jorge, ¿cuál sería la intencionalidad teniendo en cuenta justamente que se ha subido el impuesto selectivo al consumo y ahora se pretendería hacer estas modificaciones al impuesto a la renta? ¿Cómo leemos? ¿Cómo lo leemos? No, mi impresión es que ellos deben estar manejando una información que no conocemos el resto, que seguramente están así, en agujas. ¿En cuánto a? En ingresos. Recaudación. En recaudación. Entonces están desesperados para recaudar. Nosotros también estamos agujas. Pero también tienes que tomar en cuenta que en el otro lado de la mesa también la gente está así. Entonces, esa es mi impresión. Por eso yo le estoy sosteniendo, con respeto por supuesto, que el señor ministro de Economía se está comportando más como un cajero fiscal que como un ministro de Economía. Y lo que necesitamos acá es un ministro de Economía, no tanto un cajero fiscal que lo único que le importa es cómo recaudo porque tengo problemas urgentes que solucionamos. Pero esto colisiona con la política, porque claro, si después del aumento del impuesto selectivo y después del impuesto a la renta, hacemos una encuesta de opinión y probablemente la popularidad del presidente va a bajar sustancialmente. Y probablemente por eso ayer el primer ministro César Villanueva ha dicho no vamos a considerar la modificación del impuesto a la renta. Pero ya son muchas contradicciones que hay en tan poco tiempo. Recuerda que el ministro Tuesta dijo vamos a revisar los peajes. Villanueva dijo no, no vamos a revisar los peajes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Algo no está trabajando de manera coordinada. Mira, yo a la gente que ya ha pasado por el gobierno y tiene experiencia en el sector privado o sector público, una cosa es, hay que aprender bien, una cosa es la pizarra. Mira, visto así, te suena bien, ¿no? Bajas automático, sube el optativo y obligas a la gente a pedir, es obligas a formalizar. ¡Qué bien! La pizarra está bien, pero la vida real es diferente y condiciona la pizarra. Entonces, muchas veces los técnicos puros creen que la pizarra es agarrar la pizarra y aplicarla a la vida real e inmediatamente entra en vigencia. No, no es así. Toma su tiempo. Es la eterna crítica a los tecnócratas. Claro, entonces hay que combinar la situación política con lo que me permite hacer la técnica. E ir midiendo coyunturas. Porque si no, mira, ve, esto que acaba de pasar, si se confirma, es grave, porque le estás dejando sin piso al ministro de Economía. ¿Y qué podíamos esperar? ¿Que presente su renuncia? No, no, no tanto eso, pero ya vas mandando mensajes de que ya la cosa no es tan coherente, ¿no? Entonces eso significa que para la lección aprender es que para las próximas veces tienen que coordinar internamente antes de salirlo a hablar. Porque mira lo que está pasando. O de repente sí se había coordinado y más bien al sentir el impacto negativo es el ministro el que pone el paño frío. Claro, porque en la pizarra lo ves bien. Y está bien, pero sus efectos son en el largo plazo. Y mientras tanto, en el corto plazo, que puede ser un año, dos años, tres años, etc., le vas a hacer pagar a la gente que hoy día no paga, le vas a hacer pagar impuestos. Pero es que el verdadero reto está en que la informalidad vaya disminuyendo. Pero no a costa de los formales, ¿verdad? Entonces hay otras acciones que probablemente el Ministerio de Economía deberá tomar. Sí, hay otra forma de combatir la informalidad. ¿Cómo se fomenta la formalidad? Pero más que informalidad, todo el mundo dice informalidad, pero no se dan cuenta de dos cosas. La ilusión es altísima en el Perú. Y segundo, la judicialización de muchas deudas también es altísima. Hay empresas grandazas que están peleándose con la SUNAT. Sí, estamos hablando de millones y millones. ¿Y qué pasa? Que cuando la SUNAT le dice, oye, tienes que pagar esto, la empresa le dice, me voy al tribunal primero fiscal, y el tribunal fiscal también falla en contra, ¿sabe lo que hace la empresa grandaza? Se van al Poder Judicial y ahí duermen el sueño de los justos. Se van tres años, cinco años, siete años. Y son miles de millones. Entonces, antes de echarnos a nosotros la mano al bolsillo, a la gente de a pie, a la gente de bajos ingresos, a nosotros, ¿por qué no te preocupas de arreglar esas cosas? La ilusión, la judicialización de estas deudas inmensas, etc. Primero anda por ahí, para que después te fijes en el bolsillo de la gente que menos tiene. Muchísimas gracias, Jorge, por estar esa mañana. Ha quedado clarísimo, pero ya después de estas declaraciones, un poco vuelve la tranquilidad a nuestros bolsillos, porque finalmente el Premier Villanueva ha dicho que no considera la modificación del impuesto a la renta. Ocho y dos.